Ganador, una más que te anotás en esta temporada contundente, Gastón Lianza. Bueno, muchas gracias, Mariano. La verdad que contentísimo. Una sumatoria de puntos grandes en función del campeonato. La realidad que no sé cómo quedamos ahora, pero creo que extendimos la ventaja. Así que nada, contento por eso. ¿Cómo definís lo que fue la competencia? No, difícil. Ya sabía que Marco iba a tener un muy buen ritmo. Ayer fui a mi límite en todas las vueltas de la serie para poder hacerlo un segundo. Y sabía que hoy iba a ser difícil. Así que nada, aguanté todo lo que pude en el transcurso de la final. Y después del Payscar, con un auto con goma un poquito más fría, creo que lo aproveché para las últimas dos vueltas. ¿Algún lugar en particular? ¿Costaba un poquito más? Sí, parecía el 3 y 4. Ahí Marco se venía mucho. Creo que nosotros hacíamos mejor la chicana y el curbón. Así que bueno, ahí implementé un plan de estrategia para funcionar bien donde el auto me rendía y en lo otro intentar cuidarme. Felicitaciones, Gastón. Dale, muchísimas gracias. Agradecer a todo el equipo JP Carrera y a Martín Constanzo en los motores. Lianza, ganador del TC Pista Mauras.